Nosotros en la sala de situación lo que hacemos es relevar datos en cinco determinantes, no solamente de salud propiamente dicho, sino también de educación, de modo de vida, de la situación ambiental de la ciudad, y lo que hacemos en estos informes anuales es un resumen, como una muestra de cómo está la situación actual o cómo estuvo durante todo el 2018, se hace anualmente. Entonces, también este año lo que hicimos fue incorporar los objetivos de desarrollo sostenible porque nosotros venimos trabajando con esto desde febrero que Gualeguaychú, nuestro intendente, firmó convenio para la implementación de los objetivos acá en Gualeguaychú. Entonces, lo que hacemos ahora es empezar a comunicar no solamente lo que está haciendo la sala de situación y que es abierta al público, también contamos un poco de los talleres que venimos realizando a la universidad y también hacia el propio personal de los centros de salud, sobre todo en lo que respecta a qué datos releva la sala de situación, a la importancia del registro, en la elaboración de políticas públicas en salud. Esa fue la temática de esta mañana, de poder mostrar a la comunidad este resumen y también aprovechar e incorporar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que más preocuparía para este año que se va a iniciar dentro de muy poquito? ¿O la prioridad? La prioridad obviamente está, como se dijo acá, el tema de la alimentación, empezar a relevar datos en educación de cómo están nuestros niños. Eso también se planteó, tanto en las supervisoras. Lo planteamos desde ese lado, ¿no? Desde cómo está la situación de nuestros niños en el tema de alimentación, en el tema de educación, por eso también proyectamos un relevamiento hacia escuelas primarias y secundarias, que va a ser muy amplio en temas de infraestructura, en temas, bueno, de alimentación, de comedores, de cuantos chicos y demás. Más allá de los datos que ya tenemos, que obviamente que son del ProSANE, Igualeguaychú, repito, es el único municipio que obtiene estos datos para sí y que tenemos acceso y eso nos da un pequeño indicio de cómo están nuestros niños hoy en la ciudad en cuanto a alimentación. El sobrepeso y la obesidad es un tema bastante, que viene en aumento, no solamente a nivel local, es una problemática a nivel internacional, a nivel nacional. Igualeguaychú, si bien tiene unos indicadores un poco mejores que los nacionales, sí, es una problemática que está en aumento. No escapamos a la realidad internacional y a la realidad nacional. ¿Si vive a la mala alimentación? Y sí, sí, por supuesto. La obesidad y el sobrepeso tiene que ver con la mala alimentación y bueno, la idea es abarcar esta problemática de muchísimas aristas. ¿En los centros de salud se trabaja mucho? Sí, se trabaja con la enseñanza de la nutrición, de la buena nutrición, también sabemos que en las escuelas lo están trabajando, con los kioscos saludables, el PAS también tiene mucho que ver con esto, de empezar que la comunidad empiece a alimentarse de forma saludable. Uno quizá puede trabajar en lo micro, pero también el Estado tiene la obligación de trabajar lo macro, es entendemos la salud también en ese aspecto, trabajar en un entorno saludable. Como vos bien decís, si un niño no le puede enseñar la mejor alimentación, pero si en su casa no tiene otra cosa, obviamente eso conlleva a una mala alimentación. Sin duda alguna, esto se debe trabajar en lo macro, es decir, brindarle a una, no solamente a los niños, a la sociedad en general, las condiciones para una buena alimentación que creo que también es un derecho humano. No solamente hablar por hablar, sino que sí, es un derecho humano, la buena alimentación, la alimentación correcta y que obviamente el hambre no debería existir. Pero bueno, seguimos trabajando en eso, en lo que nos toca, estamos trabajando y queremos seguir en este camino.